El tema de la actividad que va a tener el 31 de marzo el candidato Alejandro Arneta, se tiene contemplado que el arranque de campaña se ha hecho en Isucar y Matamoros. Hay que recordar que Alejandro Arneta es originario de este municipio. Por parte de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se ha confirmado la asistencia de la doctora Claudia Sheinbaum, quien es candidata a la presidencia de la república por parte de la coalición PT, Morena y Verde. Esto será alrededor de las 10, 12 del día y posteriormente se tiene contemplado que Alejandro Arneta asista a la apertura de campaña de nuestro candidato Pepe Chalawi.